Hoy mismo, el parque del asiento donde termina Fort Washington arriba un parquecito chévere aquí, aquí venía yo con los muchachos míos siempre este queda en la calle 195 creo yo y Fort Washington para arriba, mira que raras son esas florecitas tan bonitas, tan bonitas, chéveres y nada por aquí, tan linda esa wow mira esa muy bonita, es un jardín aquí parece, no? mira, están bien cuidadas esta gente se esmera en esto esta mata tiene en la casa de mi cuñado en New Jersey, Israel, tiene un poquito como, esas hojas son como espinas pero son buenas, porque no se mueren con el frío y esta pesta es rara, y que es lo que tiene? pareciera como si estuviera como agua arriba, pero no, rocío arriba, pero no, mira tiene un brillo especial, mi equina wow está bonito muy bonito, pero hay muchas flores diferentes, porque mira otra aquí ah, uh, la la, que bien allá tenemos un buen jardín, allá en el campo donde mi abuela ah, siempre oye, está tan chulo aquí que bien este pasillo aquí para uno caminar, mira esa chula eh mira hoy ha estado, harineando un poquito hoy o sea, no salí muy lejos hoy, porque a veces que me coja el agua, mira mira eso, que chulada hermano mira esa azul qué belleza es la acha mira eso bastante flores tiene esa, mira híjole esa, así con las hojas así que parece hoja de otoño esa yo no la había visto esa mata así con las hojas que parece que se están cayendo no no la había visto, de verdad, de verdad mira eso esa matita ahí muy bonita le da un buen mira esa morada, qué grandota aquí le da un buen mantenimiento a los árboles, a las flores ah bien bonito bien bonito mira este palito este palito es esta matita es bajita pero muy ancha, mira bajita pero ancha así que abajo no cabe una persona parada, mira pero está muy bonito eh muy bonito es bien esta es la misma al principio parecida a esta, no si al principio allá 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 arriba al final allá hay un lugar queda en lo alto donde tú yo pensé un día ahí queda bien un cistón allá arriba óyeme mira qué linda esa mira son unas rosas flores entre entre blanca beige y morada no morada no como que se llama rosada clara mira qué bien wow está bien florecidita se está cayendo ahí hemos tenido por cierto unos cuantos días frío no joda casi en verano día frío ventoso o por los otros días me tuve que ir para mi casa de tan frío que estaba no joda que grande esa mata eh grande grande y esa harinita que le está cayendo esa harinita que le está cayendo le cae bien porque eso es la la mira hablando de harinita mira la harinita mira la hueita ahí eso pensé yo que tenía la primera mata que vi allí pero no aquella mata brilla de verdad óyeme cómo eso es así aquí hay aquí hay mucha matita así mira mira esta que 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 la vida está esa ahí sabe media morada entre morada azul y rosada mira 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 qué belleza yo no puedo creer que esa que esta que esta soja tan seca déjame ver yo no puedo creer que esta soja tan seca déjame ver está como muerta así parece que los otros días hubo un un calentón y de repente le puso frío de nuevo oye hubo un calentón y de repente le puso frío de nuevo mire 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 esa mata que chula wow tiene las hojas así media oscura color café color café mira de aquel lado como se ve ahora